Amigos, buenas noches, bienvenidos. El reporte de monitoreo del grillete asignado a Fernando Alvarado, ahora prófugo, muestra que los funcionarios a cargo copiaban y pegaban una misma respuesta para diferentes alertas en la manipulación del dispositivo de rastreo. Hola Diana. Hola Víctor, amigos, muy buenas noches. Las investigaciones no avanzan mientras la Fiscalía aún no ha solicitado un peritaje técnico a la empresa fabricante. Con este tema empezamos hoy, 24 horas. Los representantes de la empresa fabricante de estos dispositivos destacan las seguridades de un sistema que pretende monitorear los movimientos del sentenciado, más no atarlo o inmovilizarlo. Y cualquier intento por vulnerar las seguridades es reportado. Con sustancias de tipo vaselina, tipo jabón, alguna sustancia con la cual también intentaban hacer que esto resbale. Dispositivo de vigilancia electrónica censa cualquiera de estos intentos. CIE, que es la empresa proveedora de los dispositivos de vigilancia, y su gerente confirma que fallas no hubo. Es más, el detalle del monitoreo es preciso. Quien hizo los peritajes fueron peritos de la policía judicial, me parece, o una de las áreas de la policía, y determinaron que el dispositivo está trabajando perfectamente, que todas las alarmas fueron emitidas. ¿Ninguna autoridad les ha solicitado a ustedes un peritaje? Sobre el hardware no, sobre la plataforma, el mismo ministerio nos lo solicitó. El gerente de la empresa asegura que no solo se entregaron más de 4 mil dispositivos electrónicos. El contrato incluye la entrega del software y hardware necesarios para la operación integral del sistema de monitoreo. Tenemos tres lugares de monitoreo, centro de monitoreo que está compartiendo el espacio físico de tres ecos, el de Quito, el de Zamorondón y el de Cuenca. Con la capacitación a operadores del Ministerio de Justicia y de la policía, el manejo del sistema salió de sus manos. Nosotros analizamos el reporte de actividad y alarmas del dispositivo electrónico que debió llevar Fernando Alvarado, ahora prófugo. Llama la atención la repetición de mensajes que los propios operadores del sistema, de forma supuestamente errónea, incluyen para cada uno de los eventos de alarma. Desde el 17 de agosto, Fernando Alvarado acostumbraba a quitarse reiteradamente el dispositivo y esto no inmutó a las autoridades del Ministerio de Justicia. Pero el 28 de septiembre aparecen dos nombres clave en el monitoreo y registro de actividades de Fernando Alvarado. El coordinador de instalaciones Miguel Guevara y el instalador y técnico Moisés Murillo. Son los dos personajes a los que Alvarado acude cada vez que retira su pulsera de vigilancia. Por reiteradas ocasiones en el casillero de eventos, Miguel Guevara reporta que Moisés Murillo hizo la revisión técnica del dispositivo sin novedades. Erróneamente el mismo mensaje del 28 de septiembre lo copian para el 29 de septiembre y en adelante. Sin inmutarse a las 9 y 20 de la mañana del 9 de octubre, por ejemplo, los operadores del Ministerio de Justicia copian el mismo mensaje del 28 de septiembre con la fecha equivocada. Y nuevamente, Miguel Guevara y Moisés Murillo son supuestamente quienes solventan las dificultades de Alvarado con su pulsera, sin reportar novedades. Las 245 alertas lanzadas por el dispositivo electrónico de vigilancia de Alvarado no merecieron más que mensajes de sin novedad. No fueron suficiente advertencia para el Ministerio de Justicia y sus operadores del sistema, que según se ha demostrado, funcionó con eficiencia en muchos casos. Y, ojo ciego, para la fuga de Fernando Alvarado Espinel. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Asamblea Nacional da paso a más comparecencias por la fuga de Fernando Alvarado, aunque no se toma una decisión frente a la información que se expuso la semana anterior. Por ese motivo hay cuestionamientos a la presidenta del Legislativo. En la sesión de este martes se debía evaluar las comparecencias que durante tres días recibió la Asamblea la semana anterior por la fuga de Alvarado, pero no se incluyó en el orden del día por parte de la presidenta de la Asamblea. Una decisión del Pleno de la Asamblea y, por lo tanto, obligatorio cumplimiento no está siendo acatada. Creo yo que nuevamente está oferando un falso espíritu de cuerpo. Sorpresivamente pusieron el primer debate de la ley de tránsito. Cuando usted ve que eso tiene pues réditos electorales, usted ve cómo se está calculando el orden del día. Según la resolución que se aprobó, se debía decidir qué hacer con la información que siete funcionarios y una exministra entregaron ante el Pleno, además de recibir documentadamente lo que dijeron. Vamos a tener una reunión de jefes de bancada con los miembros del CAL, analizar la información y con eso pues tomar las acciones correspondientes del CAL. La Asamblea, como siempre, en los temas políticos, sobre todo aquellos que tienen que ver ya con el desarrollo de este gobierno en sí, podemos ver que no va a pasar nada. Y que ya las autoridades vinieron, se lavaron las manos. Lourdes Cuesta solicitó ante el Pleno que cuatro personas más comparezcan. Son funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Justicia que estaban encargados del sistema y control de los dispositivos electrónicos. Probablemente nos podrán dar mayor información. Temas que aquí los ministros, como ustedes pudieron observar, no sabían. Con 97 votos se aprobó la resolución del asambleísta Lourdes Cuesta para recibir aquí en el Pleno de la Asamblea estas comparecencias. Pero aún no hay fecha y con esto también se dilata la posibilidad de iniciar un juicio político aquí en la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la adjudicación para la implementación de los grilletes electrónicos no es el único contrato que mantuvo con el gobierno anterior la empresa china CIEC. Fue también quien proporcionó el sistema EQ911. Además, otra decena de contratos. En el 2015 incluso aparece en el ranking de los proveedores con mayores montos adjudicados en compras públicas. Ocupa el puesto número 7 de los 190 mil proveedores del Estado a nivel nacional. Pues antes de firmar el contrato por 13 millones de dólares con el Ministerio de Justicia para la adjudicación de los grilletes electrónicos, está el sistema del EQ911. La empresa china National Electronics proporcionó el software y hardware y ha construido 16 centros de mando y control. Entre ellos, dos centros nacionales en Quito y Guayaquil, además de ocho centros provinciales. Así como una sala de comando de emergencia en las Islas Galápagos. CIEC, empresa pública china, obtuvo más de 12 contratos con el gobierno anterior. Varios de ellos financiados con dinero proveniente de créditos chinos, como en el caso de los grilletes. El Ministerio Coordinador de Seguridad fue la entidad con la que más contratos firmó, sobrepasando los 200 millones de dólares. Dentro de este monto consta la adjudicación del sistema de video de las unidades de vigilancia comunitaria. Además, obtuvo un contrato para la construcción del soterráneo eléctrico y telecomunicaciones en Yacha y la Ciudad del Conocimiento, por 63 millones de dólares. CIEC también se encargó de instalar los aparatos de transporte seguro en autobuses y taxis. Un primer contrato se adjudicó por 36 millones de dólares, luego otro por 71 millones para la implementación de 55 mil kits de seguridad más. En este caso, el servicio se dio también gracias a un crédito reembolsable. En total, desde el 2011 al 2017, consiguió más de 400 millones de dólares en contratos. Diana Monroy, 24 horas. El Consejo de la Administración Legislativa se reunirá este miércoles para calificar la proforma presupuestaria 2019 y pasarla a una comisión. Algunos legisladores creen que será la mesa dirigida por el morenista Esteban Albornoz, la que analiza el texto y no la que preside Pavel Muñoz. Será este miércoles a las 15.30 cuando el CAL conozca la proforma presupuestaria 2019 enviada por el Ejecutivo. Esta asamblea tiene hasta el 4 de diciembre para aprobar en un solo debate la proforma presupuestaria, sin poder cambiar el rubro total, solamente podemos observar. Pero el análisis de la proforma lo debe realizar una comisión legislativa, que tradicionalmente ha sido la del régimen económico, ahora liderada por Pavel Muñoz del Bloque Correísta. A menos que se decida lo contrario en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Es decir, a la Comisión de Desarrollo Económico, dirigida por el morenista Esteban Albornoz. Hay distintos criterios. Ahí yo veo un absurdo, porque la Comisión de Régimen Económico aprobó el presupuesto, la proforma 2018. ¿A qué es lo lógico? Que sobre la base de cómo se ejecutó el presupuesto podamos comparar, analizar. Estos temas deben ser más técnicamente tratados y creo que le corresponde al régimen económico, pero si ya deciden a la Comisión, pues estaremos ahí en la Comisión también en la discusión y valorando los temas de presupuesto. En cualquiera de las dos comisiones, sus miembros tienen que resolver dudas como el ingreso de las concesiones, el financiamiento y el manejo del endeudamiento público, que son temas que preocupan a los asambleístas. El endeudamiento que deberá acometer el país este año abordea más o menos los 8.123 millones de dólares. La Comisión tendrá 10 días para elaborar un informe sobre la proforma. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Pese a que la construcción de 325.000 casas fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lenín Moreno, vivienda es uno de los montos más bajos en ejecución presupuestaria. Hasta junio pasado, solo el 11% del monto destinado al sector vivienda se había utilizado. La primera visión en la que hemos pensado es casa para todos. Es posiblemente el más ambicioso ofrecimiento dentro del plan de gobierno de Lenín Moreno. Para cumplirlo debía construir unas 81.000 casas por año. En julio del 2017 arrancó el proyecto Casa para Todos y en enero del 2018, el presidente de la República decía que estaban cerca de entregar las primeras viviendas. Estamos construyendo y entregando 20.000 casas. Este año serán 60.000 más. Sin embargo, desde el Midubia aseguraban otra cosa, que apenas en agosto del 2018, más de un año después del ofrecimiento, se iban a entregar las primeras 20.000 casas. Hace cerca de un mes, el presidente Moreno Endau le reconoció que cumplir sus promesas de 325.000 viviendas iba a ser complicado. No sé hasta cuánto alcancemos, la verdad, se lo digo, no sé hasta dónde alcancemos. Y es que precisamente uno de los montos más bajos de ejecución presupuestaria en inversión del gobierno está en vivienda. Hasta junio se había ejecutado únicamente el 11% de lo presupuestado, es decir, 73 millones de dólares. ¿Cómo avanza entonces el plan Casa para Todos? ¿Cuántas casas se han construido? Suponiendo que los 73 millones se hayan utilizado en la construcción de las casas, y si usamos como costo de cada una de ellas 10.000 dólares, como aseguran desde el gobierno, podríamos calcular que en el 2018 se han construido 7.300 casas. La duda sobre los recursos asignados, fuentes de financiamiento y sobre todo ejecución del plan, consta en el informe de la Comisión de lo Económico de la Asamblea sobre la ejecución presupuestaria de este año. Porque es cierto que una parte tal vez no se esté invirtiendo en el presupuesto general del Estado, sí en la banca pública, pero es importante que las autoridades vengan a dar esa información. En la página web de Casa para Todos aparece el resultado de la primera convocatoria al sector privado. Hoy desde ese sector aseguran que han tenido siempre el interés en participar. El Ejecutivo ha tenido problemas en encontrar un líder eficiente, capaz, como para llevar adelante un proyecto de esta naturaleza. Responder la pregunta de cuántas casas realmente se han construido hasta ahora es complicado, pues no consta en el informe y pese a que solicitamos información desde la semana pasada al Midubi, hasta el cierre de este reportaje no la obtuvimos. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno presupuestó más de 4.800 millones de dólares para la compra de combustibles y gas durante el próximo año. Son 1.700 millones de dólares más que 2018. El presupuesto para el próximo año está listo y según las cuentas enviadas ya a la Asamblea para su aprobación, en el 2019 el gobierno deberá desembolsar más dinero por la compra de combustibles y gas. Durante este 2018 gastó 3.141 millones y para el siguiente año calcula destinar 1.700 millones más, es decir, 4.841 millones de dólares. Según el régimen, el incremento en este rubro toma en cuenta la subida del precio del petróleo en los mercados internacionales. Aunque para el catedrático Fidel Márquez, ubicar el precio del barril en 58 dólares llega a pecar de optimista. Para nosotros vender a 58 tendríamos que tener un precio internacional WTI cercano a los 65, 66 dólares el barril. Pero para el analista Hanzo Ledispa se trataría de aclarar cuentas. ¿Qué pasa si lo hacemos muy bajo? Por temas de leyes, por temas de presupuesto, es excedente que podría pasar. Tiene que ir a un fondo para utilizar a largo plazo. En lo que ambos analistas concuerdan es en la falta de decisiones que concreten el plan de austeridad. Hacen referencia al anuncio y la aceptación como urgente de la eliminación a los subsidios a los combustibles. ¿Por qué mantener un subsidio que no le permite al país poder tener una sinceridad en cuanto a sus cifras económicas como tal? La austeridad es un tema que se ha manejado desde la manera discursiva. En el 2019 subsidiar los combustibles nos costaría a los ecuatorianos más de 4.100 millones de dólares. Johanna Ramos, 24 horas. Existen dudas sobre el proceso de concesión de servicios a empresas públicas con que el gobierno espera general mil millones de dólares en ingresos en 2019. Actualmente el Estado trabaja junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso de monetización de activos. Hace apenas semanas, en una entrevista radial, el consejero Santiago Cuesta confirmaba las intenciones que tiene el gobierno de concesionar varias empresas públicas y lo que con ellos se espera obtener. Vamos a concesionar CNT, vamos a concesionar Seguro Sucre, vamos a concesionar Empresas Eléctricas, vamos a concesionar Monteverde. Esto va a permitir el ingreso de cerca de 25, 30 mil millones de dólares al país el próximo año. En la proforma presupuestaria 2019 presentada a la Asamblea el pasado 31 de octubre, se señala que para el próximo año el Estado espera ingresos totales por 19 mil 500 millones de dólares, mil millones producto de la concesión de empresas y obra pública. Para estos dos analistas el anuncio es positivo, pero a la vez genera preguntas. Es necesario conocerlas, saber cómo van a ser afectados los intereses de los ciudadanos porque son empresas que pertenecen a la sociedad. Yo creo que sí debería ir partiendo de ver qué empresas son las más interesadas. Y a mí alguien me ofrece TAME, lo más probable es que le diga, le doy un dólar. TAME es una empresa quebrada. Ambos coinciden además que las concesiones no son procesos ni fáciles ni rápidos. Una valoración bien hecha va a tomar por lo menos un año y medio. No necesariamente, y lo veo muy optimista en este sentido, esos mil millones de dólares puedan conseguirse en el 2019. Desde septiembre el gobierno trabaja junto a un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo en un proceso de monetización de los activos del Estado. En mayo de este año el entonces titular de la empresa coordinadora de empresas públicas Edison Garzón presentaba un plan de optimización de las EPs. Para 2021, según se dijo, se esperan mantener a 15 de las 22 empresas públicas que actualmente funcionan. De ellas, 11 reciben asignaciones por parte del Ministerio de Finanzas, que para 2018 destinó 5.548 millones de dólares. Para conocer cómo avanza este plan y cuál es la hoja de ruta de la anunciada concesión, vía correo electrónico solicitamos una entrevista con el actual titular de EMCO, Francisco Rendón. Su departamento de comunicación respondió que en los próximos días se brindarán detalles en una rueda de prensa. Carlos Acoto, 24 horas. Lenín Moreno recordó que fue parte del gobierno que dejó el país, que él mismo recibió caotizado y pidió a la ciudadanía que busque la verdad y no crea en todo lo que se publique en redes sociales. Lo dijo durante un almuerzo que ofreció el presidente a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Fue durante el discurso dirigido a los jóvenes deportistas cuando el presidente de la República hizo un llamado a no creer todo lo que dijo. Son mentiras publicadas en redes sociales. Bajo ninguna circunstancia dejemos que nos venzan los sinvergüenzas, los deshonestos. No vamos a dejar que nos ganen la batalla. Por más que metan toda la plata del mundo que se la llevaron en redes, no vamos a dejar que nos ganen la batalla. Y recordó que recibió un país caotizado. Algunos participamos en ese gobierno y me temo mucho de que cualquier momento podría volver a pasar. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos en respetar y mantener y cuidar los valores que hemos conseguido. Por ejemplo, el valor de la libertad. Y recordó que este valor también es importante para los deportistas. Como los 14 jóvenes invitados este martes al Palacio de Gobierno. Ellos representaron al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina. Hoy tenemos aquí 14 de los 29 deportistas. Son el ejemplo de que el deporte ecuatoriano, el deporte élite del país, poco a poco va abriendo caminos, va logrando transformaciones. Y aprovecharon los jóvenes deportistas para contar sus experiencias. Nos enorgullece porque detrás de nosotros hay un público, el Ecuador apoyándonos. Y eso nos hace más fuertes. Muy feliz al haber aportado con granito de arena a mi país. Con ellos, Ecuador cosechó 7 medallas, una de oro, 3 de plata y 3 de bronce. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Más noticias, amigos. La migración ilegal de electores de una jurisdicción a otra demoró el cierre del registro electoral que finalmente quedó en 13.261.994 electores. La aprobación oficial por parte del CNE se producirá en los próximos minutos. Un fenómeno que se presenta casi en todas las elecciones para inclinar la voluntad popular a favor de determinado candidato o movimiento político a través del cambio de domicilio demoró el cierre del registro electoral que estaba previsto para la tarde de este martes. Vamos entonces a decretar un periodo de receso hasta volvernos a instalar después de algunas horas hasta tener todos los documentos en orden. Se trata del denominado golondrinaje, es decir, la migración de electores que cuando es muy alta genera una alerta en los técnicos del Consejo Nacional Electoral y empiezan a revisar. Es decir, más del 10% de cambios de domicilio en cada una de las circunscripciones. Nosotros verificamos físicamente y ya revertimos todos los cambios de domicilio que no eran de conformidad con lo declarado. Y sostiene que casos como este se presentaron en 23 de las 24 provincias del país, a excepción de Inbabura, con casi 10.000 electores en total que emigraron ilegalmente, pero de manera específica en cuatro provincias. Esmeraldas, Morona y Zamora. Y en una jurisdicción de la provincia de Manaví, que fue la que demoró el cierre del registro electoral, que a nivel nacional no variará el número, pero sí dentro de las provincias donde se invalidan los cambios de domicilio catalogados como fraudulentos. El número de votantes para este proceso es de 13.261.994 registros. La noche de este martes, en la continuación de la sesión del Pleno, que se suspendió, se aprobará el registro o padrón electoral definitivo mediante votación de los consejeros. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Tras la finalización del plazo para las impugnaciones a los postulantes del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Transitorio consolidó la información a nivel nacional y solo registró 16 impugnaciones. Freddy Paredes informa. El Consejo de Participación Transitorio finalmente recibió 16 impugnaciones, todas en la provincia de Pichincha, a los postulantes del Consejo Nacional Electoral. Y cuatro adicionales en la provincia del Guayas, que por haber llegado extemporáneamente, es decir, más allá de las cinco de la tarde de ayer lunes, fueron descalificadas. Realmente se han impugnado a diez postulantes de los catorce. Unos tienen solamente una impugnación, otros tienen hasta tres impugnaciones. Entonces eso resolverá la comisión técnica, tiene cinco días para eso, y el próximo lunes de la tarde seguramente nos dará al pleno un informe y el pleno evaluará y resolverá al respecto. Según este consejero, el Consejo de Participación Transitorio probablemente ocupe toda esta semana en la calificación de las impugnaciones y la subsiguiente semana se realizarían las audiencias para evacuar las pruebas de cargo y de descargo que tengan los impugnados y los impugnantes para que hacia la tercera semana de este mes de noviembre pueda dar a luz al nuevo Consejo Nacional Electoral. Creo que a mediados de la siguiente semana ya estaría posiblemente el próximo pleno. O sea, tercera semana de noviembre. Es muy probable, ¿no? No obstante, el 21 de este mes está previsto que los consejeros nacionales electorales convoquen a elecciones. La idea sería que sean los consejeros definitivos quienes hagan esta convocatoria. Según las autoridades, la remisión de intereses aprobada por la Asamblea ha superado todas las expectativas. Se espera el mayor flujo de deudas en los últimos días en que se acabe la primera etapa en la que se condona el 99% de intereses. A nivel nacional, el IES proyecta que 30.000 afiliados se pongan al día hasta que finalice la etapa de remisión de intereses. Y en esta primera etapa en la que se condona el 99% de los intereses, ya van 18.000, que representan a 6.000 empleadores que ya no tienen deudas pendientes con el IES. Ya se pueden acoger, que estaban en mora, ya se pueden acoger a todos los beneficios de la seguridad social. Un consejo de la autoridad de esa entidad a los empresarios es que hagan acuerdos de pago para que puedan, si no, cancelar todo. Algo que va disminuyendo la deuda. Este empresario tiene, recordemos que estos valores se generan por títulos de crédito. Usted tiene 20 títulos de crédito. No tiene el total. Vaya, pague 4, 5, 6 los que tenga. Cancela los títulos que tenga y va disminuyendo su valor. El SRI aspira a recaudar 600 millones de dólares al finalizar la tercera etapa. Pero cree que la mayor cantidad de deudores que se acercarán a solucionar su problema será antes de que finalice la primera etapa. Pues ahí se condonan el 99% de intereses. Hasta la fecha vamos 150 millones, pero apuntamos a que el fuerte de la recaudación va a ser en el mes de noviembre y diciembre. Porque las empresas han venido haciendo las gestiones para poder ponerse al día. Muchas de ellas son multinacionales. 200 mil contribuyentes ya no tienen problemas con el SRI. Principalmente pequeñas y medianas empresas que han tenido hasta facilidades de pago a 24, 23, hasta 22 meses. La etapa más motivante de este proceso de remisión de deudas es hasta el 18 de noviembre de 2018. Recuerde que hasta esa fecha se condona el 99% de intereses en todas las instituciones del Estado. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Casos relacionados con el 30S regresan a instancias penales. Este martes en la Corte Provincial de Pichincha se efectuó una audiencia de juzgamiento en contra de seis miembros de la Policía Nacional por presuntamente haber incurrido en sabotaje y terrorismo durante la revuelta del 30S. Según la fiscalía, estos servidores policiales salieron a las calles para protestar interrumpiendo un servicio público para la defensa de los procesados, se los vinculó sin pruebas y con pericias alteradas. Ha quedado evidenciado de que en ese proceso penal instaurado en contra de estos seis servidores públicos existió manipulación de los videos. Esto quiere decir de que el Tribunal de Alzada tendrá que evidenciar esos audios de los supuestos peritos colombianos o mediante la asistencia penal internacional de que un delegado de la Fiscalía General del Estado y de un fiscal general que sacaron partidas presupuestarias y que ahora ya ha sido por parte de la Contraloría General del Estado se ha establecido indicios de responsabilidad penal. Aquí se ha podido evidenciar que para poder sentenciar a estos policías se manipularon videos. La asambleísta del ala correísta Sofía Espín debía rendir su versión en la Fiscalía General del Estado por el caso que investiga un presunto ofrecimiento de tráfico de influencias a la ex agente de inteligencia y procesada en el caso Valda de Ana Falcón. Su abogado presentó un inscrito solicitando el diferimiento pues estaría cumpliendo con actividades internacionales en su calidad de asambleísta. El día de hoy presentamos nosotros una solicitud de segundo señalamiento para que rinda versión libre y voluntaria la asambleísta Sofía Espín debido básicamente a que existían compromisos internacionales en su calidad de asambleísta que debía cumplirlos y que fueron establecidos con anterioridad con anterioridad a esta indagación previa. Estamos ejerciendo un derecho que es básicamente, más que un derecho estamos ejerciendo y aplicando el COIP que nos establece la posibilidad de que se dé un segundo señalamiento. La audiencia de juzgamiento contra el ex consejero de participación ciudadana David Rosero y dos implicados más por el delito de ataque y resistencia en una protesta en 2015 fue suspendida por su candidatura para el Consejo de Participación Definitivo. La audiencia se retomaría a partir de marzo de 2019 después de las elecciones seccionales. Hemos venido acá con la frente en alto a defendernos de una acusación injusta que se hizo en tiempos del correísmo y el día de hoy en la audiencia se acaba de suspender por el tema que se ha verificado en torno a la calificación de la candidatura como postulante al Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, nosotros estaremos prestos cuando la justicia nos llame en función de cómo se dé en el proceso electoral el próximo 24 de marzo. Más de media tonelada de droga fue incautada por antinarcóticos en el puerto de Guayaquil. El cargamento estaba en cajas de banano y pretendía ser enviado a Bélgica. Lo confiscado tiene un valor de 36 millones de dólares en el mercado internacional. La Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos UIPA incautó 600 paquetes con cocaína tipo ladrillos envueltos en cinta de embalaje color café. Su pesaje dio como resultado 588 mil gramos. Tenía como ruta salir de aquí del puerto del Ecuador, hacer un transbordo en Panamá y posterior llegar a Bélgica. El alcaloide fue descubierto en el puerto marítimo de Guayaquil. Estaba en un contenedor en cajas con banano. Se encontró 20 bultos, es decir, unas maletas de nylon de color negro, para lo cual esto se le conoce como la modalidad de gancho ciego. El descubrimiento del cargamento no dejó personas detenidas. Por el momento se investiga a la empresa que pretendía enviar la fruta contaminada con la sustancia ilícita. La Policía Nacional, con la ejecución de esta operación, ha evitado que cerca de 6 millones de dosis lleguen a los diversos mercados de consumo. Los 589 kilos de cocaína tendrían un costo superior a los 36 millones de dólares en el mercado internacional. Paul Tutibén, 24 horas.